Bueno, total, que va a ser consciente, va a saber que tal. Eso sí hace muchísimo tiempo que no juego con ella, pero muchísimo. ¡Ay, qué monta, lanteo! Fuck. Eh, te iba a decir eso, que si quieres, eh, no pusés. Me hago yo tres campamentos y te voy. Como veas. Es lo más fácil la hora que voy a tener que gankear. Eso sí, la skin es la hostia, la skin mola un huevo. Me diréis que no. ¿La de quién? La mía. ¿Qué es lo que mete de salida la W, no? ¿Eh? La cu... La cual lo que mete más. Espérate que tengo... Joder, tío. Tengo les marcas. Verdad que... Quito les marcas de la E. Me pasa últimamente mazo, tío. Se lo quito con un campeón y luego se me olvida volverlo a poner. Creo que van a hacer remake, eh. No jodas, tío, en serio. Ah, nada, nada, nada. Es que no, Tirol no estaba, por eso te lo he dicho. No, 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 no. Ha venido con un campeonato. No, 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 nada, nada. Se supone que... A lo mejor está bajeta. Se habrá caído o algo. Es probable, sí. Voy a coger el gordo. Bien, no he perdido el gordo. Vale, preparo para ir, ¿vale? Ok. Joder. El preparo para ir... Coño, yo creí que estabas... Oh, buenito. Avísame de esas mierdas. Avísame de... Sí, sí. Lo del... Es que, tío... También es verdad que no miran mi mapa, ¿vale? Pero aún así, cabrón. Perdón, perdón, perdón. Me preparo para entrar y de repente ya estabas entrando y digo, Coño, eso nos prepara ese, ya es entrar. Lo de, me preparo para entrar es una de... ¿Estás viniendo? O... No sé, tío. De repente te he visto ahí y digo, what? A la próxima lo dejaré más claro. Sí, gracias. Dime tú, ¿entro ya? Y entonces digo, vale. Pero es que, no sé. Por un momento, he dicho, estará viniendo. La buena noticia es... Espera, tienes doble buffo tú, ¿no? Sí. ¿Ves? Tienes doble buffo. Es worth it. Sí, bueno, no sé que me mate y se lo que den. Que entonces eso ya worth no es. Que jugar con cuidado. Y como que fue eso que fuiste esto en la primera sangre, Isma? No, porque... Porque con Tigard. Lo he hecho todo. Pues recuerda, no eres Voxx, Voxx. No. Es verdad, no me cambia el título, tío. No. Fuck. Bueno, Chinona es, pero debo. ¿El gone? ¿Qué ha sido eso? La E de... pues podía haber seguido yo creo que lo habría matado estoy yendo abajo a ver si puedo hacer algo me quedo yo aquí con argo yo que aguante que tiene los potes que ostias que me ha metido el los putos minion tío no que puta da salto hijo de puta argo yo si quiero que no me salto y no ostias chicos chicos vale vale va ya está en mid vale me voy ya vale vamos a guardar su blue vale bien ya tengo ulti ahora si ahora si vale perfecto no me voy a la base no me basta bueno oh si no ten cuidado por allí Vale, está en su jungla, o sea en el blue, o eso fue en el talón. Fue allí, fue allí creo, ¿no? No sé. Uy, qué mal. Eso me ha ido ahí al fío. Está aquí, está aquí. Pues te pongo yo uno. No, no, no te preocupes, ahora allí está en mod, no te preocupes ahora. Ya está. Uh, tiene la ulti, eso no me gusta. Está aquí lleno, no nos podemos meter. Voy a guardiar. Va, la guardia tiene que ser mío, sí o sí. Lo que pasa es que no sé cuáles son tus plumas y cuáles son las suyas. Sí, a mí también me ha pasado cuando jugué con la chaya esta. Me hacía un lío con lo de las plumas. Pues lo peor es que se ponen en la misma dirección. Sí, ¿no? Sí, no ves ahí abajo. Bueno, ahora vamos, lo matas. Ahí está, perfecto, gracias tío. Hostias. Estoy intentando ir, estoy intentando ir. Es que no tengo nada, tío. Tengo todo en CD. Hostia, pues espérate porque... Aguanta. ¿Quién? 6. Ya está. No. No. Perfecto. Aún así se me ha ido ahí el click en torre. Se me ha ido ahí por un momento el ratón. Últimamente me está dando bastantes problemillas el ratoncillo, eh. No sé por qué coño. Vale, perfecto, chicos. ¿Y? Voy a cambiar el título del streaming. Ah, eran 6. Turutururururum. ¿Qué hago con el final? Ojo, le entrasteis todos. Vale, ya está. Vale, ahora cambio. A ver que me pillo. Bueno, espera, espera, espera. No, me perro pa' esto, tú. Hasta tú que no. Y ahora pues el zonias, imagino. Hombre, tampoco está dando muchos problemas, pero es que el equipo enemigo son todo, por lo que veo, toda ADE, así que. Sí, vamos pa' allá. Es ese mid, eh, chicos. No, me maximizamos ahora la W, ¿vale, chicos? Ojo, hacía muchísimo que uno jugaba con este personaje, tío. Yo creo que la tengo a nivel 2 Mira, mira Está talón por aquí Estoy yendo, ¿vale? Es que el cabrón con lo de las paredes, tío Qué cabrón Vale, me queda aquí Por si viene por río O como venga por aquí Mira, ahí ha sido Está yendo, aguantad Está en bot, está en bot Sí, idos atrás Buena, estoy bajando, ¿vale? Aguantad Os tenéis que haber ido para atrás Estoy aquí con Estoy aquí con el gordito Voy por río, voy por río Vale, vi Vale, vale Creo que la podría reventar Te tenías que haber ido, tío Teniendo ya la asist ¿Me ha ido bien? Sí, ahí está ¡Vámonos! ¡Jode, tío! ¡Dio, va! Les tenéis justo en el aire ¡Joder! ¡Hala! Que se jodan Tanto parkour y tanta hostia Ahí está ¡Dragon Up! Yo voy Yo voy Pero es que tenía que recuperar la ramp ¡Si nada que flipas! ¡El puto ratón, tío! ¡Ah! ¡Tri muerto, tío vasco de allí! ¡Eh, Tito! Ok Vale, entonces deberíamos ir al traje Sí, yo he seguido aquí Medio pushando Vale, perfecto Vamos Vamos a Drake Lo único que es mi... Bueno Voy a guardarla, eh Por si vienen Me parece que el síndrome parece un campeón de la hostia, eh Te voy a cubrir nade, ¿vale? Si no te lo mejoro en mid, casi ¡Turu, tutu, 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 tutu Cuidado porque, sí, Talon está yendo... No, no creo vaya top Pero vamos Está por el blue Más o menos Ese, ese, eh No sé dónde está este El pendejo este Está por arriba Hostia, ya ves Porque soy nivel 5 todavía Joder, ¿han ido todas a todo o qué? Hostias Sí, sí Quieren venganza Bueno, rompen Ya, ya, sí Se nota, ¿no? Yo no voy a dejar que le tiran a torre Sí, sí Perfecto Yo estoy además rompiendo aquí mid Bueno, así que Buena, buena Qué buena Matas, eh Oh, gracias Ay, coño Que esta está aquí Ay, tú no te curas Pringao A tomar por... ¿Dónde va? Me la suda Vale, perfecto Haga, salta la pared Ok Eh, no sé si el... El Nautilus viene a por mí El de Gragas ha estado por mid, eh Creo que te puede ir No, que fail Vale, ahí Que fail, tío Se me ha ido el click Fuck Fuck No, hijo de... Ah, que no se ha roto aún What the fuck Mataba por culo Te vas tú Tío, que cojones, tío Te van los de bote Sí, sí, me imagino Me imagino Toma Me encanta esta mierda Pilla el pollito Ah, coño, Diego ¿Ya dónde está? Y mi pollo Y mi pollo Eh, GP de Nautilus Yo me piraba Tu caballo Vas a ir a por el Echoluden Que va Eh, un besito pa' nada Panda Es muy útil, eh Le podemos hacer el lío a este Hay que tirar bot, chicos Sí, sí, claro Hay que tirarlo ya, tío Mira cómo va ya el talón Os va talón, eh, seguramente Tengo TP Pero es que un mono Gastar un G al El 4, el 4 Tengo TP Si ponéis un ward por detrás Estoy yendo a bot, eh Yo estoy yendo Estoy yendo desde río, eh Estoy yendo, chicos No hay puto coming Aguantad Argo, yo Bien No La top básico Y me has quitado la OLE Pero bueno No sé, tío No, yo no sabía ni aquí No, no, no Estaba pasando muchas cosas No te preocupes Si te reporta luego ya está, tío No te preocupes ¿Vais a tirar torre de Evo? Lo voy a intentar Vale, nosotros me ha quedado en base Para la lavada de las edades A tomar por culo Pringa Está bogeado esto de la ulti de Shindra Siempre está en azul Así Bueno, quizá tendría Es que me gustaría haber tirado bot Pero es que Digo, como me vengo ahora tal O en el jungla o tal Me revientan Así que mira Prefiero no jugármela Vale, ya tengo el Deco Luden Ahora sí Ya veréis, chicos Ya veréis Es ese mid, eh A lo mejor está, yo que sé Subiendo, bajando Me he fusionado con el Gromp ¿Qué es esto? Mira Ah ¿Qué tal? Cuidado Hostias, está hasta aquí, eh Voy Coño No llego Más no puedo hacer, tío Más no puedo hacer No me lo esperaba, la verdad No me lo esperaba Es mal momento, es lag, eh Tío En plena acción ahí, Tochuli Vamos, Viagra Enséñale cómo se juega Sí, ahí Argollo Joder, qué suerte habéis tenido ahí No sé cómo coño Se ha salvado al otro Nahiros, ahí nada Ni defendí, ni nada Vete, Argollo Ya verá cómo muero otra vez Voy a pillarme el Zonius Contra allí Contra Talon Me va a venir bien ¡Vamos, vamos! Te he visto, lo vi Tío, pero No tengo nada Y es al maestro G cerca Cuidado Que con ese hay que tener más cuidado Que yo que sé Buena Uy, buena Camil Sáquil que te has quedado ahí de gratis Sí, G está yendo Yo estoy yendo también Y nos hacemos trade, ¿vale? Hay un puto comín, hay un puto comín Lo, el que fail ¿Qué haces esto? Ha quedado grabado Ay, creí que se te iba a lanzar No Nada, tiro la ult y ya está Porque si no No Coño, digo yo Quintenos atrás Sí, la verdad que yo también me asusto Ahí está Espera, ¿tendrá blue? Toma el sapo Yo quería blue Bueno, pues te quedas el sapo, tío Oye, me tiran todo Dragos no, ¿no? Sí, vamos al dragon Ahora sí Que hemos pulsado esto Dos hacking war Y ahora, ¿cómo te ha matado? Eh, no tengo smite ball drag No, no te tiro No, no lo veo de tampoco Ya hemos perdido mucho tiempo No Pi, 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 pi Yo voy a mi blue Ah, no, es que tengo blue Bueno Nah, que solo queda otro si quieres Yo Mira, mira, mira Allí Bájamelo, please Ves, sabía que estaba por aquí Hijo de puta Me lo ha robado con el smite Vale, se va a hacer el red Ah, no Si tomo yo el red Será porque se lo ha robado antes, imagino Hostias Tengo ulti Uy, no me ha venido Bueno, pues nada, chico Turururururum Bukake Estoy yendo, estoy yendo A Riven Vamos Buen flash Te lo quito, te lo quito ¿No había dos? Sí, aquí está Tú también te has dado cuenta, ¿no? Coño Te lo quito, te lo quito Ahí está Perfecto Pim Vámonos No sé quién ha tirado la redención Pero me ha salvado toda la vida, chaval Yo, tío, también supo Ay, que Sintra también la ha salvado, eh Y dos veces Dos veces Pero que si no llegase por esa redención de primera No me habrá muerto, eh También quiere decirlo Esto es amor Ya, bestia Ya, mordé el bueno Eh, la pareja Ya que haciéndome lo, bicho Ahí está Vale, va, Sia, Sia va a top, que diga Perfecto Hostia Toda la tropa Ya puedes correr, chaval Tengo la ulti en 6, eh Eh, yo tengo la ulti en 16 ¿Y el track, eh? Ah, vale Yo quiero el bichito, primero Porque nos va a dar velocidad de movimiento Yo no tengo nada, tío Ahí no podía hacer más, tío Me hacía ilusión matar a ese talón Me iba a pegar la vuelta, eh Me iba a pegar la vuelta, que es lo que es Tuntun, turun, tumtun Está quedando grabado, eh No se juega a Riven, tío Ahí, Dios Bueno, al menos han hecho el rey Hubo si tico haber metido la R de primera No se le daba así Gracias por la suscripción, Luis Eh, yo necesito acabar rápido Así que puse una modiña Porque es todo lo mismo Uy, señorita que tiene prisas, ¿por qué? Te espera la novia No, ulti, eh Buen novio Novio Digo, a ver, no vaya a ser que no me se equivoquemos, tío Será cabrón Dios No, no iba a asistencia Mira talón, mira talón Talón, talón Talón, aquí Me tiro, eh, tengo build Tengo ulti en 30 ¿Cómo puse a esta tía, eh? Me encanta Sí, me puedes dejar algo de fan, ¿no? Es mi línea Hay que puse rápido, cabrón Están todos en mid Voy a mid, voy a mid, voy a mid No hay puto coming, chicos Aguanten Aguanten No se toca mi ADC Uy, se me ha ido ahí un poco Está tirando allá Qué cabrón el otro, saltándole a la compañera ¿Dónde está? Ay, me la he intentado quedar ahí con la W Y yo con la W Tenía ahí la correa Nada, vamos bien Me voy a poder hacer un lap Es que es un no parar esta, tía, eh ¿Lo has visto, macho? Ya aún no llevas gorro Hola, toma el porco No, joder Ahora me vienen Ah, me revientan Bueno Tú que viene con la ulti Help Help me Toma 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 Se merecen un besito Se merecen un besito Se merecen un besito Yo me voy, que no me fío De ese flash ¿Qué opinas? No sé, no, no he visto el flash ese Estaba más atenta a mi vida, la verdad Me llevan aquí Me he piro 2600 Y ahora pregarrita Harry Potter Ah, no, déjalo Tú, 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 tú Sí, quizá me tendría que haber quedado Ojo, 17-2 No, hostia Si es un novio No le metiera escudos Me metería por ella Es que he hecho ella, de verdad Vamos, MinRiven, coño Enseña a lejos de jugar con Riven Hostia ¿Vamos? ¿Vamos, Riven? ¿Sin miedo? ¿Sin miedo? ¿Ves? Eso sí que es una MinRiven, chaval Y encima se haja para ahora Mira, mira, mira No, puto Mira cómo se come la pared Y no muere Ah, pues sí, al fin, no, sí Tío Que me dejes Tengo la ulti, eh Tengo la ulti Coño Da media vuelta el G Ni te has chaseado, chaval Ese tío aprendió No, no, tío No Y no ha muerto Vale, bien, bien, bien Buenísima Que se joda, eh Ese gordo es mío Está jala aquí Muy buena, tío Buena, Iviagra Buena, Iviagra Es que le metí la ulti, tío Y no Joder, se ha quedado nada, eh Pero ahí Ay, tío Ay, tío Joder, macho Cómo reviento Y se fue A la puta Sí, está de puta igual Tío, ¿en serio Quien hace en sus rendes? Eso te voy a decir yo también 40 y 10 No me llevo ninguna Con el puto No, ahí no puede hacer Tenía el zonias ¿En serio? Joder, creí que estaba Lo tenía en el CD Qué mierda Bueno, tampoco Yo creo que es hora de irte Sí, yo creo que sí Se nos ha llegado O el Linibe Es que es la hostia Lo W de esta De la challa Para romper Esa Camila Buenísima Buenísima No me la toquéis Coño Muy buena, chicos Y ahora el Linibe El Linibe El Linibe Muy buena, tíos O, 23 La hostia 7-2 O, 23 Venga, estoy preparando La smite para robarla Cómo mola estar aquí Vamos a terminar ya la partida Ah, bueno, es un render Buena, chicos Venga, hasta luego Chao Buena, chicos Ahí está la partida La verdad es que Me ha molado mazo Hacía mucho tiempo Que no he jugado con Syndra Y, joder Es que es un personaje Acojonante, tío Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Déjenme dejar comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente